Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y os traigo un nuevo vídeo sobre Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alfa. Bueno, hoy día 2 de octubre de 2014 han confirmado a Mega Rayquaza. Fala la luz un nuevo Pokémon que Mega evoluciona. Ahí podéis ver a Rayquaza evolucionar en Mega Rayquaza. Su habilidad será Ráfaga Delta, que elimina las habilidades de Filofataques que cambian el tiempo y encima elimina las habilidades del tipo volador. Anula Tierra del Ocaso y Mar del Albor. Y también puede aprender Ascenso Draco, el ataque más poderoso del tipo volador. Y derrota Swampert de un golpe. Pues bueno, podremos conseguir a Mega Rayquaza cuando tengamos los juegos. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.